Se me da, yo espera a ver si me da para grabarlo y voy a hacerlo así cortico y ahí se lo mando a asimilar. Una y una de estas. ¿Cómo hay llamas? ¿Cómo hay llamas? ¿Cómo hay llamas? ¿Cómo hay llamas? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Ya, vamos a hacerle con esto a ver si le da. ¿Qué? ¿Cómo hay llamas? ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué al estar la cámara? ¿Quién está la cámara? No, espera, ¿qué más viene? ¿Quién está la cámara? Se cae como pegado para un blanco, ¿sí? Vamos a ver cómo con otro darse de punto. Vamos a ver con este darse de punto. ¡Qué muy bien! ¡Qué muy bien! No, Sachi se cae como pegado. No, 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 ¿qué cosas están? ¿Qué más? ¿Ah? Carmen y como que ahora en sí hemos hecho. ¿Qué daño? ¿El tiempo complementario? No, está tomando tiempo complementario. ¡Puro David! Vea, yo voy a dejar así el video. Y entonces... Voy a ver si me grabo. Vamos a ver si me ha hecho. Y como que se me ha hecho. Vamos a ver si me ha hecho. Y ya está. Vamos a ver si me ha hecho.